Gaby, por segunda vez en el canal, vamos a reaccionar a Xavi. ¿Qué? Que no se dice Xavi, se dice Javi. Nos mataron en comentarios con eso. Pará, pará. ¿Por qué? Se enojaron y en España, Xavi, con X es Xavi, como el del Barça. Xavi, se ve que en México la X como México. Como la palabra México, sí. Ok, ok, vamos a decirle Javi. Javi. Pero acá en España le dirían Xavi, pero no se enojen, porque no fue culpa nuestra. Es que en España se dice así, pero perdón, perdón, si le molestó, perdón. Javi, la diabla se llama. Vamos a reaccionarlo porque todo el mundo lo pidió y Javi es, guau, me encanta. Va así, ¿eh? Va así, va así, va así. Es verdad. Y yo pensé que me querías. Y otra vez con tu mentira. Me encanta su voz, vamos a reaccionarlo ya, joder. Me cago en Satanás en patines. Los vasitos rojos. ¿Me da a mí o a Javi le gustan mucho los vasitos rojos? Le encanta, pero le encanta lo que hay dentro de esos vasitos rojos. ¿Qué se parece a él? Es verdad, Javi está haciendo así, es verdad, joder. No para, no para. ¿Hasta dónde llegará la concha de mi madre? Porque joven, talento y coso. ¿Canción con peso? Uy, canso. Uy, no, me muero, me muero. ¿No era pareja de nuestro compa Galvan? Sí. ¿Por qué? Ey, ey, ey. Un saludo a Galvancillo, nuestro compa Galvan, que ya hemos reaccionado a una de sus canciones. Y bélico me pegué un pase. En el aventador. Vaya a escuchar el aventador porque bélico me pegué un pase. En el aventador. Oye, qué bella su novia. Como era, Shia, porque nosotros también vemos los videos de YouTube del Galvan, Galvancillo. Y la risa, ¿eh? La camioneta esa que tiene, gigante. Ay, la, 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 la vejita. Unas güeritas. Es la vejita. Ey, era re fanático de Galvan. Saludo para Galvan, vamos a seguir con la canción. Y yo puedo comerte como a ti te gusta. Solo te dejas querer. En caliente yo voy por ti. Hija, aquí no muerdo, no se me asuste. No más tiempo que perder. Solo se vive una vez. No. Ay, 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 ay. Vi el ojo, la mirada, así. Así. Soy la mala influencia y eso te gustó. Eres miña mala, se nota mi amor. Eres una diabla. Mira cómo bailas. Del uno al diez, tú eres un nío. Si te vas conmigo, quiero Cristian George. Vendí Valenciaga. ¡Guau, qué bueno esa! ¡Qué buena! Me encanta cuando hace como un efecto él mismo con su voz. Que hace como... Y creo que lo hace solo. O sea, no es que es de la computadora. Sí, no es el mismo. Hace algo con la voz. Pero como así, súper suavecita y... Hijo de puta, cómo suena, loco. Sí. Maldito Javi, que no se dice Xavi. Vendí Valenciaga. Pa' ti me sobra la... Lo que quieras, mi amor. Mi chula princesa te da con la lona. Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te doy. Ah, 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 ah. ¿Cómo le gusta el ah, ah, ah? Y otra vez con tu mentira, ah, 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 ah. Gia, me acordé el nombre. Un saludo pa' Gia, y pa' Galvancillo, y pa' Javi, y pa' Jaciel Núñez. ¿Por qué todos los cantantes tienen a cuatro músicos que son buenísimos todos? No entiendo. No entiendo, yo tampoco. O sea, ahí todo el mundo sabe tocar la guitarra, el toroloche, la tromba, todo el mundo sabe hacer eso. Por lo que veo, cada cantante tiene... Le sobra cinco de esos. Pues seguro que entre nuestros seguidores... Sí. Algunos, unos cinco habrá que sean maravillosos tocando. O sea, repórtense en los comentarios lo que sepan tocar instrumentos, no cosas de mujeres. Te meto en un puño. O también, porque, por cierto, pueden ir a mi perfil de Instagram, vayan al link, al primer link que vean, y les va a redirigir a la página azul. Guau, acuérdame el chivo azulado, el O y el F. La mejor parte es esta, ¿eh? Esa parte... Guau. Esa gafa, loco, que hizo un bebé, Blueberry, eso que loco, bebé. Bebé, Blackberry. Bebé, no te mentes con Javi, ¿cómo Javi va a usar unas gafas Blackberry tan locas? A ver, perdón. ¿Cómo tiene 16 años y suena así? No, pero sobre todo escuchar lo que te quiero decir, la confianza en sí mismo que tiene con tan poca edad y tan poca carrera. ¿Cómo tiene esa confianza en sí mismo? Porque se le notan, ¿entendés? La verdad es que sí, se le nota con actitud de cantante de hace muchos años. Sí, y ahora se triunfa con actitud y originalidad. La voz, ¿qué me importa? Eh, pero Javi tiene la voz. Ah, 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 con tu mentira. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Chin, chin. Vasos rojos con pastillas rojas. Ah, ah, ah. Ve, ve, no. ¿Cómo suena el bajo? Flojito. Y todas tienen las guitarras personalizadas. Como si esto fuera, ¿entendés? Las tenis. Me cago en satanás. ¿Todo el mundo sabe tocar eso? Pa, ay, tengo algo que decir. Tengo algo que decir muy lindo. En México hay mucha cultura de tocar instrumentos o cantar. Te mete un puño. Y aparte de eso, ahora con la canción. Javi, la diabla. Traj. Me pongo esto porque si no, no tiene nada que ver la miniatura con el video. Alta canción, me gustó mucho. Pero sobre todo me sorprende con la edad que tiene el maldito Xavi. Javi, perdón. Javi, Javi, Javi. Acá en Cataluña es Xavi con X. Claro, si fuera con J sería Javi. Claro. Pero la X es... Sí, pero México sería México. Sí, pero ¿te acuerdas que al principio yo también decía México? Sí, pero entonces sería México. Ni nada que ver. México, ya. O Chochimilco. Javi, me gusta eso. La edad que tiene. La canción está buenísima. Pero lo que más me gusta es eso. La edad que tiene y la voz y la confianza que tiene. Y que me da miedo que fum, ojalá. Bueno, todo apunta para arriba. Todo apunta para arriba. Sí, sí, sí. No, la verdad es que guau porque es que van saliendo de repente. Porque Xavi acaba... Javi. ¡Ah! Acaba de empezar. Hace muy poquito y ya está triunfando. Y ya como, no sé. No sé si se fue amoldando. Y fue como personalizando su voz. O siempre cantó así, no lo sé, pero... Ahora le falta hablar de CNL, Miterre Culiacán y Soy de la gente de Chapultepec. Es verdad, él no hace eso. Él no habla. Tranquilo que se hablará de eso. Muchas gracias por ver la reacción. Un saludo a nuestro compa Galvancillo, a nuestra compa Shia, a nuestro compa Javi. A nuestro compa Javi. Que no nos conoce. Me gustó mucho la canción Amigo y sobre todo el maldito Javi. Que siendo un niño casi, parece un tipo que lleva 10 años cantando, loco. Sí, sí. Qué talento, qué talento. Eso es lo que más me gusta. Ajá. Nos vemos.